¿Cómo llegamos a la gobernanza si por un lado se nos exige a los ciudadanos ser cautos con el manejo de los tres tampos de agua que nos dan, pero por otro lado vemos que hay empresas enormes? Refresqueras, le están abriendo la llave, bueno, ¿qué le cuento? Y cada día más desarrollos turísticos con pastos verdes de agua clara de nuestra fuente. La pregunta es ¿cómo llegamos a esa gobernanza que permita, si bien autorregularnos, también poner el dedo de la llaga a nivel gubernamental? Estamos hablando de políticas públicas finalmente. Sí, mira, y hasta el término te voy a volver a robar. Autorregularnos es un concepto que se utilizó en una problemática fuerte que se tuvo en el sur de California en el 2014. ¿Y qué fue lo que hizo esa parte del globo? Precisamente adaptarse. Ellos modificaron los esquemas de gestión del agua y eso es mucho lo que tenemos que hacer. Miren, recientemente han surgido nuevos conceptos de la gobernanza, de la gobernanza efectiva. Hay un concepto que nos obliga a hacer todo esto, ¿sí? O sea, nos motiva a hacer esto y nos incentiva, más que nada, porque para modificar algo hay que incentivarlo, ¿eh? No nada más es pedirlo y ya. Bueno, la gobernanza adaptativa del agua es un concepto novedoso que implica aprender del pasado, aprovechar los aprendizajes de las fallas en las políticas que hemos tenido bastantes a nivel global, no hablo nada más de México o de la península de Baja California. Tenemos muchas fallas de las que tenemos que aprender y luego entonces adaptarnos. Es decir, acuñar este nuevo concepto o relativamente nuevo concepto de gobernanza adaptativa del agua significa, primero, manejar la escala, ¿sí? No podemos hablar del mismo tipo de gestión a nivel nacional, ni siquiera a nivel regional. Miren, la Conagua se divide, por ejemplo, administrativamente en la península de Baja California. No es lo mismo San Luis Río Colorado que Mexicali que Tijuana que La Paz, ¿no? O sea, se necesita hacer un tipo de regionalización, un tipo de gobernanza adaptativa, pero real, ¿sí? Eso es un término, el de la escala es importantísimo, necesitamos aprender a modificar la toma de decisiones de acuerdo al contexto particular y a la escala que requiramos, a nivel de ciudad, a nivel de comunidad, a nivel de subcuenca, cuenca, microcuenca, etcétera. Otro, el de la gestión adaptativa que significa modificar de acuerdo a el aprendizaje previo. Nos funcionó lo de la oferta de agua, sí, sí nos funcionó crear presas, este, canales, tubos, funcionó en un tiempo, eso era útil en algún momento, ahorita ya no lo es, ¿sí? No lo es. Necesitamos enfatizar la parte de la demanda, la de consuman menos en el campo y en la ciudad, porque si no, no va a alcanzar ninguna nueva fuente ni ningún recurso. Y el otro elemento de la gobernanza adaptativa es la gestión integrativa, es decir, la intersectorial, la interinstitucional y la interregional. Para resolver un problema necesitamos estar conectados con las diferentes regiones. Por ejemplo, Tijuana necesita de Mexicali para resolver sus problemas. La fuente principal de agua de Tijuana, el 95%, va por Tijuana, va por el acuaducto Río Colorado-Tijuana y el Río Colorado viene desde La Rocayosa, a 2.300 kilómetros de aquí, donde estoy yo de Mexicali. Necesitamos hablar en esos términos y eso nos dice que necesitamos modificar nuestros esquemas de gobernanza hacia una gobernanza adaptativa, a una que ya nos enseñó qué es lo que está mal y que tenemos que modificar para transformar. El concepto de gobernanza adaptativa va pegadita con el de gobernanza adaptativa transformativa, es decir, esa que va a modificar las cosas para bien, no para mal. Quiero tomar un ejemplo que ahorita hasta va a aparecer, Luis, mi amigo. Lo de las plantas desalinizadoras es un tema muy polémico. En el sur de California propusieron 25 de estas y la gente dijo, no, esto no funciona, esto contamina, esto contamina el medio terrestre, marino, el medio ambiente, el aire, etcétera. Además, hay muchas otras alternativas. Yo creo que es una cuestión, y no estoy en contra de esta tecnología, pero sí estoy en contra de cómo se prioriza esa tecnología. O sea, en esta región, por ejemplo, la están promoviendo como la número uno, cuando, por ejemplo, no se voltea a ver cómo se regula o se maneja mejor el agua subterránea, o cómo no se desperdicia el agua en la ciudad y el campo, o cómo no se aprovecha el agua residual tratada que en Tijuana, yo no estoy en Tijuana, estoy en Mexicali, que en Tijuana se aprovecha el 6% del agua residual tratada. O sea, tenemos otras alternativas mucho más amigables con el medio ambiente, mucho más efectivas y mucho más económicas, sobre todo, que, por ejemplo, una planta desalinizadora. Eso nada más lo podemos hacer si llevamos a cabo una gestión adaptativa a través de una gobernanza adaptativa del agua. Gracias, doctor. Me le voy a atravesar, perdón, pero andamos con el tiempo. Estoy muy relajada la doctora Díaz. Se ponen muy buenos, nos vamos a... empezamos a relajarnos, pero es que todavía le falta mucho a este asunto, apenas me estoy asomando y estoy muy asombrada de todas las preguntas que me están surgiendo. Doctora González, usted hace énfasis en algo, y es la cultura del agua. Bueno, la pregunta a estas alturas tendría que ver cómo paso de lo privado a lo público, o cómo interiorizo el problema del agua como un factor público y que en donde yo, desde mi vida, prioridad de mi uso, mi costumbre, puedo colaborar. Y usted hablaba así de religión solamente hace un ratito de estas instituciones y de cómo podríamos engancharnos. ¿Es real? ¿Un programa del agua está aprobado, de cultura del agua, que trae un beneficio para mí o para la comunidad? Bueno, tal como está, pues ya hemos visto que no ha pegado muy bien y no nos ha desarrollado, porque creo que está un poco, digamos, el institucionalizado a nivel federal o municipal, creo que no ha estado bien estructurado en el sentido de que no hace un vínculo real con el ciudadano. Y en el fondo yo creo que fue un poco de ayuda para vincularse, pero no ha logrado esto. Primero, porque está, y no está mal, está enfocado hacia los niños. Probablemente algunos de ustedes o sus niños fueron a estos veranos donde el organismo operador o la junta de agua iba con a los niños a darles pláticas. Pero el niño no paga el recibo. O sea, ese programa de que no lo paga el niño. Cuando ustedes le preguntan a los usuarios, nunca ven un recibo. O sea, no saben solamente la cantidad. Nunca ves por qué me está cobrando, qué cantidades. Y tampoco el organismo operador emite recibos que le hagan al ciudadano entender la calidad de agua, si está teniendo fugas, la infraestructura. O sea, no lo motiva. Y por otro lado, el ciudadano, digamos, común, como cualquiera de nosotros, poco le interesa saber qué está haciendo. Y sí, el problema de cultura del agua en sí, lo que da es como educación ambiental, educación del agua hacia el chico. Pero sus mensajes son paga. ¿Y quién paga? El adulto. Entonces, tendría que ser mucho más amplio y vincularlo con el ciudadano en saber cuál es el problema que él cree que es importante e incluso algunas acciones locales que tienen efectividad. O sea, acciones locales es como de que, ah, bueno, este pudo hacer algún tipo de 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 captura de agua de lluvia, que es, digamos, una tecnología barata y que ya ciudadano común no nos saldría relativamente tan caro poner unas canaletas, botes y capturar. La del mini split, poner una botellita en en el tubito del mini split o del aire acondicionado y nos cae esa agua que tiene una calidad regular y nos serviría para algunas acciones, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas que son como muy locales a nosotros nos sirven, pero sí hay que empujar y vincularlos y y y ese es un poco de lo que hablaba también este Alfonso, este empujarlos porque si nosotros somos un ciudadano con cierto grado de 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 conciencia y también poder de pagar, pues oye, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo lo estás haciendo? Y el el programa de cultura del agua puede ser un medio y también hay un hay vías de comunicación para pues este hay que ser el ciudadano tiene que ser tan necio como el el organismo operador tan ineficiente. Entonces, o sea, dale hasta que nos hagan caso, pero crear ese vínculo porque si no creamos eso y y las acciones, digamos, individuales que podamos hacer, creo que ayudan a esta cuestión que dice Alfonso, o sea, también hay que adaptarnos a a a a esta cuestión de nuevas formas de uso que probablemente antes no se nos ocurría este poner eh capturar el agua o sí, no sé, eso eso depende de 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 esa cultura que que uno pueda tener este localmente y que uno quiera atender también. Desde luego, gracias doctora, miren, les voy a interrumpir un poquito en la dinámica que teníamos, hay hay muchos comentarios ya agradezco mucho cumplidamente a a las personas que están en en Facebook. Tenemos cultura del agua, Mireia Domenech, gracias por acudir al al poro, Mireia. Lo que no tenemos es agua. Cada año en época de lluvias los mantos se llenan y durante meses se desperdicia esa agua que termina en el mar. Se requieren soluciones, ¿no? Eh Flora Aguilar, ¿qué opinan del uso de las plantas desalinizadoras de agua? Antes, permítanme cerrar nada más con el doctor en esta primera ronda. Doctor, ¿qué tan válida es la premisa a grandes problemas a partir de lo que dice un comentario? Grandes soluciones en relación con la problemática del agua. Sí, mira, eh, yo considero que es válida si se quiere resolver el problema de reyes, pero hay que tener en cuenta una cosa, cualquier alternativa que se busque siempre debe regirse por el principio de la eficiencia con el menor costo de energía y ahí es donde radica el principal reto. Y te pongo como ejemplo, sin contradecir evidentemente lo lo que piensa mi colega es Alfonso. La ciudad de Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos, donde en el verano apenas llueven unos 100 milímetros y las temperaturas pueden llegar a superar los 40 grados Celsius, muy similar a lo que ocurre en el desierto de Altar aquí en el noroeste de Sonora. Sin embargo, mantienen un consumo per cápita de 550 litros de agua diarios que sostiene un estilo de vida opulento, por no decir menos, donde el paisaje desértico fue sustituido por rascacielos, departamentos de lujo, con piscinas gigantescas, grandes jardines verdes y campos de golf. Eso lo podemos ver en documental, inclusive en las noticias o en la tele o en YouTube. Eso es bien sabido. Ahora, por si esta información no impresiona, hay que agregar que la región es un desierto, donde las fuentes de agua potable son muy escasas. Entonces, ¿qué es lo que hacen allá? Pues gastan millones de dólares al año para purificar el agua de mar. Bueno, hay que saber que un país que de acuerdo con la organización de países exportadores de petróleo, en 2010 tuvo ganancias por 74 mil millones de dólares por exportación de petróleo, pareciera que nada es muy costoso. Recordemos que aquí en México también tuvimos oportunidad de tener mucha riqueza con el petróleo, sin embargo, no aprovechamos quizá esa riqueza. Bueno, los Emiratos Árabes producen el 50% de la desalinización de agua mundial. Y solamente para darles un dato, hay una planta desalinizadora llamada Fujará en Abu Dhabi. Tiene una capacidad de generación de cerca de medio millón de litros diarios, lo que la hace la más grande a nivel mundial. Y opaca cualquier otra que pueda ver en occidente. Pero bueno, también viene la parte negativa de esto. Y esto es un alto costo ambiental, como ya lo decía Alfonso. Ya que, por ejemplo, se emiten unas cuatro toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera por cada 3.7 millones de litros de agua que desalinizan. Comparado con la emisión de dióxido de carbono al extraer agua del subsuelo, se estima que es de 1.5 toneladas de carbono por cada 3.7 millones de litros. Es decir, hay una diferencia muy grande. El problema aquí es, por ejemplo, que ellos, en lugar de utilizar carbón, pasar a utilizar celdas solares, como es un desierto. El que se cubra con arena, pues baja mucho la eficiencia y entonces también la producción. Y entonces está ese desbalance entre todo lo que se produce y la energía que se necesita para producir y, evidentemente, las afectaciones al medio ambiente, que produce efectos negativos. Lo que sí es cierto, y en eso estoy convencido, es que los nuevos desarrollos turísticos y empresariales deberían incluir en sus proyectos la instalación de plantas desalinizadoras o de tratamiento de aguas residuales, de tal modo que el agua que utilicen no sea extraída de los cuerpos de agua, sino que ellos mismos la potabilicen. Bueno, desafortunadamente, cuando existen grandes proyectos de inversión, como la instalación, por ejemplo, de la nueva refinería o la ubicación de nuevas plantas termoeléctricas, la disponibilidad del agua es un tema que no parece estar en el eje central de la toma de decisiones. Y ese es un problema que no hemos podido resolver. Gracias, doctor Rito. Ahora sí vamos con la corresponsal de Facebook, allá en Chenitze, que está en vivo recibiendo las preguntas. Adelante, doctora. La primera dice, ¿es posible una gobernanza real en un estado turístico y desértico? Una gobernanza es posible en todas partes, si se permite, si el marco normativo general lo permite. Este marco en el que estamos viviendo, la ley de aguas nacionales, lo limita bastante. Necesitamos, aún así se pueden hacer cosas, o sea, no tenemos que esperar a que cambie la ley nacional de aguas nacionales para hacer cambios importantes, pero definitivamente una nueva ley general de aguas facilitaría mucho la participación de actores locales y la participación de organizaciones que pueden hacer funciones que el estado, el estado nacional o el estatal, no lo puede hacer, no tiene capacidad de hacer. Por ejemplo, el de vigilancia. Hace rato María Eugenia mencionaba algo de vigilancia social. O sea, las fugas, por ejemplo, pues ningún organismo operador tiene capacidad para ver en dónde están las fugas, pero el ciudadano sí tiene, porque ahí está. Con esos ejemplos sencillos podríamos decir que si permitimos en el marco general una gobernanza, una gobernanza adaptativa, es decir, una gobernanza que ya nos enseñó qué es lo que se estaba haciendo mal, pues entonces en todas partes se puede. En los turísticos, en los agrícolas, en los comerciales, ¿sí? Ahorita hablaba, me parece que un dato importante es, me mencionaba Luis ahorita, es el del consumo per cápita, ¿no? Miren, en Tijuana, por ejemplo, son 166 litros por habitante por día, en promedio, consumo promedio. Mexicali, por la percepción que se tiene de que tenemos mucha agua, porque por aquí llega el agua del río Colorado, por aquí llegan los 1.850 millones de metros cúbicos al año, el 10 por ciento del flujo total del río, se consumen 240 litros por habitante por día. Cuando el estándar internacional ese que se maneja ya en Europa o en esos países de Emiratos Árabes, es de 100 litros por día, por habitante. Hay mucho que podemos hacer en cuanto a reducir nuestros consumos. Y qué bueno que menciona esto, la pregunta, y que voy a conectar con el comentario de Luis al final, porque subraya de manera implícita la importancia que tiene el contexto, ¿sí? El contexto es muy importante, o sea, es, no en todas partes se pueden poner plantas desalinizadoras, ¿sí? O sea, hay contextos donde, allá, en Israel, en Emiratos Árabes, o sea, el contexto es de carácter cultural, económico, y político, y de todo tipo, pero el económico es el que les permite hacer eso, ¿sí? Acá en nuestro país, con todo respeto, no tenemos esa capacidad para pagar un litro de agua desalinizada, sin que ésta tenga que ser subsidiada después. O sea, es un costo que se eleva muchísimo a nuestra sociedad. ¿Por qué? Pues porque no estamos contextualizando bien la alternativa. Entonces, me parece que es posible hacer una gobernanza, es un posible hacer una gobernanza adaptativa en todas partes, y respondiendo la pregunta de la joven, pues sí, en el medio turístico, desde luego, que también. Adelante, doctora Yince. El costo del agua es justo, los subsidios son buenos en relación a todos los procesos que lleva a cabo el tenerla disponible. ¿Esto realmente ayuda a cuidarla? Yo creo que hablar aquí de lo que es justo o no es justo sobrepasa el valor del agua. Realmente, como personas, como seres humanos, nosotros protegemos lo que amamos. Somos seres humanos, somos seres espirituales. Cuando uno ama algo, uno lo protege, lo cuida, y entonces se apropia de ello. Las cosas que consideramos de nuestra propiedad, tendemos a cuidarlas. Inclusive del vecino, que no lo perjudique, no, porque es nuestro, es lo que queremos. Entonces, aquí el problema radica en cómo hacer que la gente realmente se apropie de ese concepto del agua para que la proteja, y no basándose en términos monetarios, sino simplemente por el valor implícito que esa representa. Ese es ahí el principal problema. Ahora, decir que es justo o no, miren, aquí, por ejemplo, en Guaymas, ya llevamos varias semanas donde el abastecimiento de agua es una vez a la semana, y desafortunadamente el gasto ha producido que muchos no tengan el agua suficiente, incluyo en eso. Y entonces, hay vecinos que tienen la capacidad financiera y compran una pipa de agua para poder llenar sus tinarcos. Y una pipa, perdónenme, pero cuesta mucho más de lo que pagamos por lo que nos cobra el sector operativo. Y entonces aquí la pregunta, ¿el precio es justo? Pues depende mucho de cuánto lo valoremos. Pero sí somos capaces, por ejemplo, cuando tenemos este desabasto, de inclusive el que tiene recursos financieros, de pagar mucho más de lo que esto representa. Y entonces, no podemos hablar aquí de justicia, más bien de la percepción misma que cada uno de nosotros debe tener en cuanto al concepto de lo que es el agua. Gracias, doctor. Un poco para complementar, yo te diría que, ¿qué tan justo está en función de qué tanto lo necesitas? Y te diré una experiencia, cuando estuvo el huracán Alex aquí, no, se cortó el servicio de agua. Y entonces fui al supermercado, 500 pesos un garrafón de agua. No había garrafones de agua. Entonces, justo para quien, justo para quien lo pudo pagar, pero injusto para quien no pudo pagar, ¿no? Y si quieres, ahora en pandemia, era parte vital lavarse las manos. No todos podían lavarse las manos, ¿no? Y era cuestión de vida o muerte. Entonces, ¿es justo o no es justo? Creo que depende de la percepción y de la situación que te encuentres, pero tratando de ser empáticos con todo, con este derecho humano que tenemos al agua, tendríamos que tener como la parte de ética y responsabilidad de que sea para todos. Y ahí le llamó uno a usted, doctora, donde dice, desde lo doméstico, ¿no? Hasta la parte turística. O sea, cada quien tiene que hacer su parte, ¿no? Adelante, Jenice, por favor. ¿Por qué se siguen realizando actividades como la ganadería, la agricultura o incluso los procesos en el rastro como se hacían hace 50, 60 años, aunque ya hay modelos nuevos como la hidroponio o como otros sistemas de fertirriego, goteo, y que a pesar de que se conoce, no se están implementando? ¿En dónde falla o quién falla? ¿Te puedo contestar? Adelante, doctor. Y eso, para conectar con la pregunta anterior también, porque ahí alguien preguntó sobre subsidios, eso tiene que ver con incentivos, ¿sí? Desde luego que hay posibilidades de utilizar tecnologías para optimizar los procesos de gestión del agua, ese es uno, el de los rastros, ¿no? Pero lo vemos en el agro en general para la producción de alimentos o en las ciudades, ¿no? Desde luego que hay que utilizar de buena manera la tecnología, y aquí voy al término. Una gobernanza adaptativa de recursos hídricos implica también una combinación inteligente y subrayo, una combinación inteligente de incentivos institucionales de mercado y regulatorios. Ahí cae todo. El asunto y el problema es que los tomadores de decisiones que no nos permiten mucho al ciudadano común y corriente tomar, estar en la parte de la toma de decisiones real, pues deciden muchísimo por uno de ellos. Se enfocan mucho, por ejemplo, a la parte de mercado, a la parte tarifaria, a la parte de mercantilizar, perdón, el valor del recurso hídrico. Eso per se no es malo, el asunto es el énfasis que le das, o sea, dejar toda la canasta, los dos, ahí, ese es el error. Se tienen que combinar los incentivos. Se necesitan apoyos, subsidios, sí, sí se ocupan, pero hay que cuidar que no sean distorsionadores o perversos. Hay unos incentivos que en lugar de producir, por ejemplo, provocar que el agua se ahorre, hacen exactamente lo contrario y está comprobadísimo que la tarifa 0.9 de aguas subterráneas generalmente tiende a sobreexplotar los acuíferos. ¿Por qué? Porque el recurso vale más barato de lo que vale, se paga más barato de lo que vale. Por ejemplo, ese es uno de tantos que... Entonces hay que hacer una combinación inteligente, no apostarle a uno solo de estos, pues, y desde luego no desarticularlos, siempre van juntos. O sea, no podemos decir es que esto es una cosa, esto es otra cosa y esto es otra cosa. Son tres tipos de incentivos que todos los esquemas de gobernanza deben combinar de manera articulada e inteligente. Por eso, y si no lo hacemos así, pues vamos a seguir teniendo problemas de mal uso de la tecnología, inclusive, como eso del ejemplo del rastro, ¿no? Doctora, yo creo que hasta aquí, yo me quedo también, como siempre, con un montón de preguntas entre ellos. ¿Es posible que tengamos una parte del país cayendo a pedazos por agua y otra en donde levamos las manos al cielo a ver si nos cae un poco, no? Esto también creo que es un tema muy importante, ¿no? Cómo entender que están pasando también cuestiones afuera como estos fenómenos que a lo mejor no hemos terminado de comprender para poder tomar decisiones también, ¿no? Adelante, doctora Díaz. Sí, sí, Cintia, muchas gracias. Muchas gracias a todos nuestros ponentes y a todas las personas que han enriquecido esta actividad. La verdad que el agua es un gran problema y, como dijo el doctor Luis Brito, es un problema donde todos debemos de participar. Entonces, muchas gracias a todos ustedes, a todos ustedes por acompañarnos. Sigan las actividades que realizamos en el COSIC, en el SICNOR, por supuesto, y hasta pronto. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias, Sara, gracias a todos. Gracias, un abrazo. Un abrazo, hasta luego.